Diego, tus primeros dos goles en Atlanta, clasificación en la Copa Argentina, bueno, ¿se dio todo? Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy contentos en lo personal, por los dos goles, pero sobre todo en lo grupal, por la clasificación. ¿Por qué Atlanta superó por tanto margen a San Martín? Porque hicimos un partido muy inteligente, un primer tiempo bárbaro, el segundo tiempo también muy inteligente y nos pudimos llevar la victoria, que era lo que queríamos. Si te tuvieras que describir como jugador, ¿qué podrías decir? No, soy un jugador ofensivo que se adapta también a muchas posiciones ofensivas, me gusta jugar delantero, pero como jugué hoy de volante también lo puedo hacer y nada, rápido, encarador y eso. ¿Qué tiene Atlanta como equipo que está como protagonista de la B Metropolitana y ahora en la Copa Argentina? Tenemos un gran plantel, muy unido, tenemos grandes jugadores y vamos en busca de todo. El próximo rival en la Copa Argentina es Pacífico, General Alvear, justo que viene a hacer la proeza con estudiantes. Sí, hay tiempo, ahora nos vamos a enfocar en el ascenso, que es lo que más queremos.